¿Qué tal? Un gusto, un saludo para vos, para todos. Y sí, bueno, con toda la ilusión y las ganas de empezar el torneo y empezar a hacer las cosas bien, a ver al equipo, a tratar de mejorar lo que hicimos en el torneo pasado, que siempre ese es el objetivo. Y sí, están todos disponibles. Vamos a contar con todos los chicos que llegaron. Y sí, como sí, nunca ha sido fácil. Es un equipo que siempre está ordenado, que se para bien. Ese partido, más allá de las incidencias, lo estuve repasando y generamos infinidad de situaciones de goles. Yo creo que de esos partidos jugás 10 y quizá uno lo perdés, ni siquiera merecimos empatar, merecimos ganarlo. Entonces, bueno, ojalá que juguemos de la misma manera, pero que la pelota pueda entrar, porque sí hicimos un muy buen partido y generamos muchas situaciones de goles. Esperemos que el partido sea de un trámite similar, pero lógico, pudiendo concretar las situaciones de goles. No, pero fíjate que también se fueron 6 chicos. Se fueron 6 chicos, incluidos Robel Bernardes y Danilo Palacio. Entonces, se fueron 6 y llegaron 7, creo, ¿no? Bueno, entonces es muy similar, pero sí vamos a incluir algunos y bueno, y de a poco los nuevos se tienen que ir adaptando a lo que queremos y conociendo la idea que desarrollamos. Ya hemos tenido varios amistosos que sí me dejaron buen sabor de boca, me gustaron. En general, todos, no solo los nuevos, sino el funcionamiento del equipo, que es lo principal, más allá de los nombres. Y bueno, como dije recién, esperemos que salga un partido similar al último, porque, como dice Bielsa, siempre lo principal es que se evalúe el merecimiento que tiene tu equipo, ¿no? Sí, eso es lo principal. Cuesta mucho lograr tener una idea y que los jugadores entiendan la idea que el cuerpo técnico quiere plasmar. Y bueno, lo que vamos a hacer es siempre tratar de potenciarla, de afinarla, si se quiere decir, de ver esos detalles que en los que fallamos, que en realidad fueron muy pocos y revisamos el torneo pasado. Entonces, tratar siempre de pulir esos detalles y potenciarlos. Es un juego, tiene también un porcentaje de azar. Quizá en algunos partidos clave o momentos clave, ese porcentaje no fue favorable para nosotros. Y bueno, ojalá que ahora, que este torneo sí sea favorable. Lógicamente, ese porcentaje lo tenés que ayudar con buen rendimiento, con estando bien colectivamente, teniendo la posesión de la pelota, que nos gusta hacerlo, y generando situaciones en el marco rival. Sí, mirá, estamos contentos. Lo otro, contesto lo mismo de siempre. Lo único que nos interesa es el día de mañana, apostar a ganar mañana y nada más. Así hemos ido construyendo lo que tenemos hoy, desde tanto tiempo, y apostamos a eso. Ya después lo otro, falta mucho. Lo que tenemos que hacer es lo mismo, ganar partido a partido. Hoy es UPN y bueno, hemos trabajado bastante bien. Hemos ensayado, me gusta siempre más decir que he trabajado, ensayado para hacer un buen partido. Eso es lo único que tenemos. Y si estoy contento, sí, lógicamente, todos los jugadores que trajimos son del paladar nuestro, se tienen que adaptar, algo normal, como hemos hecho a lo largo de este tiempo, que los chicos que vienen de a poco los vamos llevando y se van adaptando. Y eso es lo que van a ver. Esperemos que lo hagan lo más rápido posible.